Mi noche oscura Mi noche oscura La llama incandescente De mi locura La llama incandescente De mi locura Ya sabes que te quiero Que tú eres mi verdad Si tus ojos me miran Me dan la vida Y sobra lo demás Eres el punto fijo De mi destino De mi destino Eres el punto fijo De mi destino Eres el punto fijo De mi destino De mi destino El recodo y la huella De mi camino El recodo y la huella De mi camino Ya sabes que te quiero Que tú eres mi verdad Si tus ojos me miran Me dan la vida Y sobra lo demás Eres lo que provoca Mi fantasía Mi fantasía Eres lo que provoca Mi fantasía Eres lo que provoca Mi fantasía Motivo indiscutible Motivo indiscutible De mi alegría Motivo indiscutible De mi alegría Ya sabes que te quiero Que tú eres mi verdad Si tus ojos me miran Me dan la vida Y sobra lo demás Eres el toque dulce De mis caricias De mis caricias Eres el toque dulce De mis caricias Eres el toque dulce De mis caricias De mis caricias, la fuente inagotable de mi sonrisa La fuente inagotable de mi sonrisa Ya sabes que te quiero, que tú eres mi verdad Si tus ojos me miran, me dan la vida y sobra lo demás